La Universidad Autónoma de Tamaulipas prepara el IV Congreso Internacional de Enfermería que se desarrollará en Nuevo Laredo del 4 al 6 de noviembre con la temática central de innovación en la investigación, promoción y cuidado de la salud. El evento es organizado por la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo, teniendo como marco el 60º aniversario de su fundación, resaltando con ello su trayectoria en la formación de profesionales altamente capacitados en el ámbito de la salud en esta región fronteriza. El programa incluirá una variedad de actividades, tales como talleres, foros, conferencias, presentaciones y ponencias, las cuales impartirán destacados ponentes de universidades e institutos de investigación del país, así como del extranjero. Durante las diferentes actividades que comprende el Congreso, se abordarán temáticas en innovaciones en salud y educación, centrándose en el cuidado integral de las personas, la prevención de adicciones, el uso de nuevas tecnologías y la formación de líderes para abordar estos desafíos de manera efectiva. El programa general del Congreso está disponible a través del sitio oficial en Facebook de la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo. La invitación está abierta a estudiantes, profesionales en enfermería e investigadores de ciencias de la salud que desean asistir a este importante encuentro académico que se desarrollará en las instalaciones de la Facultad y del Centro Cultural de Nuevo Laredo.